¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hace alguien como vos en el medio de toda esta gente? Tan intencional, viciada de más, me quiero largar Hoy es viernes, siempre es viernes ¡Vámonos! Lejos de la ciudad, a un lugar donde todo es diferente Nuestra piel está tan suave hoy, como para sentirnos mutuamente Desnudos vente al mar, dan ganas de hablar, promesas de más Voy a amarte, para siempre Estoy cansado ya, igual no puedo parar Tu cola está tan bien, que dan ganas de ponértela Eh, eh, eh Y me sale pensar, que el tiempo quizás se detenga ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!